La reactivación económica proveniente del sector turístico se afianza en la provincia de Napo. Para varios operadores turísticos, este último feriado reportó ingresos que a causa de la pandemia no se generaron por más de siete meses. La visita de turistas durante el feriado de Finados dejó satisfechos a los emprendedores. Ha sido un feriado bastante bueno. Ha sido variable también en los diferentes días. El primer día, por ejemplo, hemos tenido afluencia no muy masiva. El segundo día el nivel subió y el tercer día bajó un poquito. Pero se siente la crisis económica a nivel nacional. Hemos tenido que ser muy flexibles en la cuestión de lo que es precios, también en los requerimientos de las habitaciones. Hemos tenido que como hotel flexibilizarnos muchísimo en este sentido, de tal que los clientes, de tal forma que los clientes puedan quedarse. Prácticamente son dos feriados que han sido aprovechados en su parte, pero el tema de distribución económica, no ha habido gran retorno económico para el sector. Hablando ya en el tema del gremio. En el Cantón Tena, según el representante de la Dirección Municipal de Turismo, la afluencia de visitantes fue masiva. Se desarrollaron varias actividades para atraer a los turistas y se verificó el cumplimiento de medidas de bioseguridad. En los cementerios, varios ciudadanos visitaron a sus difuntos familiares. Tradición propia en esta fecha. Hemos tenido una importante afluencia de turistas de acá al Cantón. Y creo que eso obedece también a cuanto, no sé si has revisado o conoces el mapa de contagios a nivel nacional. Tú verás ahí que la provincia de Napo no llega ni al 1% del total a nivel nacional. Entonces creo que eso también ha sido importante para el Cantón, no es información, por cuanto no se muestra un alto nivel de contagio aquí en el sector. Y obviamente este feriado ha sido muy bueno, en especial para el sector turístico. Quienes se dedican al comercio, así como también los sectores que emprenden en materia turística, esperan que las autoridades continúen promocionando a la provincia de Napo para convertirla en un destino seguro que permita la llegada de ciudadanos y a la vez la dinamización económica de sus habitantes. María José Baca, Noticias al Día.